Hola gente, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, he decidido este resumen de lectura de hacerlo solamente de marzo y no de marzo-abril porque el resumen anterior que fue de enero-febrero se hizo un poco extenso y de todas maneras como leí bastante en marzo decidí de hacerlo el resumen de lectura solito de este mes de marzo. Así que allá vamos. En total fueron ocho libros terminados y un abandono. Como verán la lista es bastante ecléctica. Hay dos escritoras inglesas, una brasileña seguro que sospechan quién es, un italiano, un colombiano, un español y una japonesa. Comenzamos por los libros de no ficción que son dos. El sentido del asombro de Rachel Carson y Aprendiendo a Vivir con Clarice Lispector. Con el sentido del asombro me llevé una sorpresa porque esto es lo que sucede cuando compras en Amazon que no sabes lo que te vas a encontrar. Sí me había parecido que un libro de menos de 10 euros tiene truco. Se trata de un ensayo muy corto, extremadamente corto. Es como si en lugar de un dulce te vendieran una cucharada del dulce. Está muy bien pero se me hizo demasiado corto. Se lee en media hora para que tengan una idea. Tiene menos de 100 páginas y un tercio ya es el prólogo. Otro tercio es el ensayo en sí. Y la última parte es fotocopia del manuscrito original en inglés. ¿Qué pasó? Que Rachel Carson se murió y en lugar de un ensayo largo nos dejó un ensayo corto. ¿Qué se le va a hacer? Por suerte el legado de Rachel Carson no es solamente esto. El que no conozca quién y qué hizo esta mujer lo invito a que lea otras obras de ella. Su bestseller Primavera Silenciosa provocó un escándalo a nivel internacional. Sobre todo ayudó a alertar y a despertar la conciencia de la sociedad norteamericana con respecto al uso indiscriminado de plaguicidas como el DDT. Lo cual conllevó a que fuera después prohibido y a que se creara la Agencia de Protección Ambiental en los Estados Unidos. O sea, ella era una... ¿Qué mi niño? ¿Ven? Ella era una bióloga marina y conservacionista que es considerada hoy como una de las pioneras del ecologismo. Todo esto está muy bien explicado de una forma muy clara y amena en el prólogo. A continuación viene el ensayo en sí que, como dice la Sinoxis, es la primera vez que se traduce al español y que, más que revelar las agresiones a la naturaleza, nos enseña que no hay mejor manera de preservarla que experimentar su grandeza. Aquí cuenta sus experiencias de, digamos, impregnarse con la naturaleza junto a su pequeño sobrinito al que ella crió desde muy chiquito. Y estos son pasajes muy bonitos y tiernos del libro. En conclusión me gustó, pero es que se lee tan rápido que me chocó un poco gastar y esperar para recibir algo tan pequeño. Sin embargo, lo recomiendo mucho para aquellos que se interesan jóvenes o viejos por la biología, por la ecología, que no sepan de la vida y obra de esta mujer y su importancia para la sociedad de hoy. También para quien tenga o cuide niños pequeños. Pues aquí se dan varias reflexiones sobre cómo transmitir este amor a la naturaleza a una tan corta edad. Este es el sentido del asombro. Y como ven, tiene varias ilustraciones, papeles de muy buena calidad, los colores. Ahora, Aprendiendo a Vivir, de Clarice Lispector, no pensaba leerlo ahora. Yo estaba en la biblioteca pública de mi barrio y me tropecé con ese libro. Estaba buscando otro libro y vi este y me puse a ojearlo porque yo no había leído nada de Clarice Lispector, aunque es una autora que siempre me ha interesado. Y cuando miró lo que leí me gustó mucho. Son crónicas que ella escribió para el Ronaldo Brasil durante los 60 y los 70. Sobre temas muy diversos, siempre muy personales. Lo que me gusta es que aprendes a conocerla a ella y a su obra a la vez que conoces también su medio y lo que pensabas sobre un montón de cosas. Y mismo las crónicas pueden ser una o dos frases que pueden ser una página. Lo que me gustó fue eso. Lo que yo estaba necesitando en ese momento era un libro que yo pudiera tener con otras cosas porque yo leo como 10 libros a la vez. Y necesito cambiar de no ficción a ficción en dependencia de mi estado de ánimo y de mi curiosidad. Y estas crónicas las hay que son hilarantes, las hay que son reflexiones sobre ética y temas sociales. Aprendes a conocerla no solo a la escritora, sino también a la mujer, a la madre, a la ama de casa, digamos, a la vecina, a la amiga. Y quise irme enterando por su propia pluma y su propia voz de cómo ella veía el mundo y de sus traumas y sus frustraciones, sus dudas, sus miedos. De este libro he hecho toda una reseña solo para él que pueden consultar en el link que voy a dejarles en la descripción debajo del podcast. Pero desde ya les puedo decir que aquellos que se interesan en esta escritora o que les gusta leer temas introspectivos sobre filosofías de ver la vida, le van a apreciar mucho este libro. No son todas las crónicas las que te tienen que gustar, pero por lo menos a mí, más de la mitad, me resultaron muy interesantes. Porque además tiene una forma de escribir que es muy de ella. Bueno, vayan a ver, si quieren saber más vayan a ver el podcast de Aprendiendo a Vivir con Clarice Lispector. Como me gustó tanto este libro, enseguida fui a leerme una de sus novelas y escogí La pasión según GH, que supuestamente es una de sus mejores porque está en la lista que hizo la revista Arcadia de los 100 libros del último siglo escritos en castellano por mujeres, por autoras. Y Arcadia no pudo, aunque clarice Lispector era brasileña, evitar poner esta novela entre sus recomendaciones. Y esto me hizo que me interesara mucho leerla. Pero, y aquí viene mi primera decepción y abandono de este mes, que no pude con ella. Después de las primeras 10 o 15 páginas, que realmente lo intenté con fuerza, ya que yo era una maraña sin pies ni cabeza, sin demasiada introspección, sin historia y sin un sentido. Yo, la verdad, no... Me parece que una historia, que una novela debe tener una historia, ¿no? Pero hasta donde vea, en fin, lo abandoné y me dije, bueno, en un futuro, tal vez, cuando tanto el libro como ellos estemos de mejor humor, tal vez regrese a intentar leer. Pienso seguir buscando de ella otras obras. Me han recomendado Agua Viva, ustedes me dirán si vale la pena. Pero en este momento en el que estuve en la biblioteca municipal, solo había de ella aprendiendo a vivir, de lo cual me alegro mucho de haber leído ese primero y no La Pasión según GH. Aunque las crónicas, por supuesto, tienen un lenguaje más asequible a todo tipo de público, ¿no? Y las novelas, la ficción, son de un estilo más literario y tal vez particular, experimental, no sé cómo llamarle. A ella la han catalogado como una escritora hermética. Y yo disfruto la introspección. A mí me gusta mucho la filosofía, pero es que no... La Pasión según GH no me apasionó. Ahora, también leí en este mes de marzo, que terminó, dos historietas. Las tengo aquí. Una es El problema de las mujeres, de Jackie Fleming, del cual hice ya una reseña, así que no voy a hablar de él. Solo decir que ella hace una reflexión, una recopilación del rol de las mujeres en la historia, sobre todo vistos por los hombres. Y es un cómic lleno de sarcasmo, con ilustraciones muy geniales, como pueden ver. La otra historieta que me leí fue El fin del mundo según Mortimer. Como pueden ver, es muy fácil de leer. Y trata de un dibujante que se obsesiona con que el fin del mundo va a llegar. Y decide escribir sus memorias. Lo va a hacer a la vieja escuela, o sea, como una máquina de escribir. Y no en la computadora, porque según él, las sondas electromagnéticas que vienen con el fin del mundo pueden destruir su trabajo, ¿no? Y entonces, a todo lo largo de la trama, es él tratando de escribir sus memorias con mucho trabajo, porque en determinados momentos le va a faltar la inspiración y van a venir otros personajes a tratar de ayudarlos, cosa que ya verán, que es muy graciosa, porque es un personaje dios, la muerte, ese tipo de personajes. Y bueno, su novia, que también trata de apoyarlo como puede, pero más bien lo que hace es ridiculizarlo. A mí me resultó muy simpático este cómic, este cómic del fin del mundo. Si algo le puedo yo objetar, tal vez sería la paleta de colores que utilizó Mortimer, que es que a mí me gustan los colores vivos y para mí el cómic debería tener siempre rojo y amarillo. Y él escogió una paleta un poco sombría y oscura, no sé si a tono con el fin del mundo, o porque es su estilo, pero está muy bien. Me gustó mucho este cómic. Este cómic me lo compré de segunda mano en el Fanzimat, que es el festival del cómic, de los fanzines del cómic y la autoedición, que tiene lugar una vez al año, a principios de marzo en Madrid, porque después viene el 17 de marzo, el día del cómic y del TVO. Así que mientras algunos booktubers hacen el marzo asiático, yo hago el marzo de los cómics. Sin embargo, sí que me leí un libro japonés porque el Fanzimat se desarrolla en la Biblioteca Municipal Pública, Iván de Vargas, y aquí me puse a mirar en las estanterías y me habían recomendado esta autora, Hiromi Kawaka, me habían recomendado de ella varios libros, pero lo único que había era este, y dije bueno, me voy a lanzar. ¿Qué pienso del libro? De pronto oigo la voz del agua, trata de dos hermanos, Río y Miyako, creo que es como se llama la chica, es la chica la que cuenta la historia, y es una familia bastante particular, entonces trata de estos dos hermanos que regresan a la casa de su infancia, luego de la muerte de la madre, y está todo muy entremezclado. Hay varias líneas temporales donde ves crecer a los niños y su relación con los padres, y la verdad puedo decir que me gustó el libro, lo referente a los detalles sobre la cultura japonesa, ciertas tradiciones, y el estilo que es bastante simple y claro, y un poco melancólico, pero que está bien, a mí me gusta, el problema es que tiene dos cosas, una cosa es que no pasa nada interesante para mí en esta novela, si me pueden decir que porque es japonesa, que la lentitud, que no sé qué, no, a mí me gusta un libro que es bueno, no me da igual si es bueno lo que cuenta, o el estilo, o lo que sea, pero, ni el estilo es guau, de hecho es confuso, mucho mucho rato tiene el problema de este libro, de que entremezcla diálogos con descripciones sin avisarte, sin ponerte un signo que te dé a entender que cambió y que ahora está hablando otra persona, o que de repente ya no es una descripción que está haciendo la protagonista, sino un diálogo entre la protagonista y otras personas, y tú no ves dónde comienza, dónde termina, quien está hablando en ese momento, entonces resulta bastante confuso por esa parte, y lo otro es el papel que juega el incesto en un momento determinado, que es algo que chocó a mucha gente, no lo digo yo, pueden ir a Goodreads y leer las reseñas, hay mucha gente ofendida por cómo se trató este tema, yo estoy de acuerdo que si es un tema que se necesita mostrar explícitamente para comprender la obra o para, con un objetivo determinado, pero es que aquí realmente no venía el caso, es hasta forzado y te pierde, si ya la historia venía siendo más o menos interesante ya aquí, realmente con este bombazo, porque es como un bombazo, no ni aportó nada interesante, ni valió la pena realmente, lo que hizo fue chocar a la gente y perder al lector y terminar el lector con un mal cuerpo, como dicen los españoles, con un mal sabor, me dicen que debí haber leído en su lugar, el cielo es azul y la tierra blanca, que esto no es lo mejor de Kawakami, pero bueno, era lo que había disponible, debí haberme informado mejor, ya lo sé para la próxima, pero el siguiente libro que me leí, si valió la pena, que fue El coronel no tiene quien le escriba, de García Márquez, la edición que tiene el gallito, que es pequeñita, a mí por suerte me queda mucho que leer de García Márquez, no me he leído para nada toda su obra, solo me he leído, Cien años de soledad, El amor en los tiempos de cólera, lo clásico, también El olor de la hueaba, que es no ficción, y, ¿cómo se llama el otro?, Doce cuentos peregrinos, que es como que mi favorito de todos los tiempos de él, y bueno, me queda mucho por leer, me lo estoy dosificando, porque como ya no está vivo, este libro me lo encontré en la biblioteca pública, y es tan cortito que no tenía realmente excusa para no cogerlo y leérmelo enseguida, se lee realmente rápido, con García Márquez, me pasa siempre que aprendo palabras nuevas de esta región del mundo, recuerdo que la primera vez, no sé si fue como cien años de soledad, aprendí una palabra que nunca se me olvidó, que es gallinazo, él hablaba de que los gallinazos sobrevolaban el río, o algo así, y yo nunca había oído esa palabra, pensé que era una gallina enorme, y me pareció aquello un poco extraño, bueno, en Cuba lo que tenemos más parecido es el a laura tiñosa, son especies de buitres del nuevo mundo, que les dicen, y que en Colombia al parecer se conocen como gallinazos, en fin, me estoy yendo por las ramas. El coronel no tiene quien le escriba, es un libro que trata de un coronel retirado, que vive con su esposa prácticamente en la indigencia, y su rutina es que va todos los viernes al puerto a esperar el correo, el barco con el correo, que le responda su reclamación de una pensión. Como dice la sinopsis, él va a esperar la llegada de la carta oficial que responda a la justa reclamación de sus derechos por los servicios prestados a la patria, pero la patria permanece muda. Es una historia triste, pero lo bonito que tiene es esa forma de transmitir de Gabriel García Márquez, tan vívida, donde puedes tú sentir que estás ahí, puedes tú sentir ese olor a la tierra caliente después de la lluvia, puedes interactuar casi con los personajes. Él capta también este carácter de los personajes de su hipocresía, su ambivalencia, la punzada de las injusticias. El gallito en la cubierta es porque el coronel tiene un gallito en la casa, un gallo fino, un gallo de pelea. Por cierto, me pasó todo el libro asustada porque yo tengo un problema de obsesión con las injusticias y me la paso temiendo siempre que el gallo lo vayan a matar, que el gallo se lo vayan a comer. Y este gallo que vive con el coronel y su mujer, que siempre lo tienen amarrado ahí, ya veremos que no es solo un gallo de pelea, sino hay un trasfondo de... es como un símbolo, va a venir a ser como un símbolo de resistencia en la obra. Otro libro que leí y del que había escuchado hablar maravillas de él fue Seda de Alessandro Barico, que me leí con mucho interés. Le hice una reseña y le di tres estrella solo por lo bonitamente escrito que está, porque está escrito como una fábula y la primera parte, la primera mitad la leí con mucho interés por esto, porque me resultó muy bonitamente escrito y el tema también es interesante. Aquí se trata de un francés que se llama Hervé Joncourt, que tiene que viajar a Japón a tratar de conseguir importar a su pueblo de Francia gusanos de seda, porque en su pueblo varios comerciantes y campesinos viven de esta industria, de la producción y comercio de la seda, y por supuesto va a pasar vicisitudes para ir y venir, y va a ver otros personajes, va a ver una historia de amor entremezclada con todo eso, una dudosa historia de amor, que verán por qué, tendrían que leer la historia para ver por qué, pero a mí me resultó que a un determinado momento se me desinfló la historia, dejó de ser creíble, se me cortó el pacto ficcional y ya no pude disfrutar y esto no me pasó solamente a mí, he leído otras, he leído gente que han adorado este libro y yo no entiendo bien por qué, yo llego al final diciendo y esto es todo, no sé si es que yo he visto alguna película donde cuenta algo parecido, mucho mejor, y entonces este libro a mí se me quedó cojo por eso, también como el personaje principal, este francés que hace de personaje principal, es un hombre un poco flemático, como decía un lector en Goodreads, con sangre de horchata, al principio lo estás acompañando en la historia, pero después resulta un poco que como que él se desembaraza un poco de ti y sí me gustó un personaje secundario, Valdaview, que es el de las grandes ideas de esta fábula y sin Valdaview no hubiera habido Seda y bueno sin Herbe tal vez daba igual, ¿no? y el último libro del que quiero hablar es Los cuentos escogidos de Katherine Mansfield que lo leí en versión audio por Penguin Random House Audio de la plataforma eBiblio de la biblioteca de Madrid o sea lo escuché en versión audio libro, cosa que hice también porque varios de estos cuentos ya yo los había leído cuando era adolescente, me alegro mucho ver que me sigue gustando igual Katherine Mansfield, tiene una escritura que no envejece, aunque las historias se desarrollen en la época victoriana o que trate de vestir a señoras inglesas tomando el té en un jardín, siempre hay un trasfondo de crítica social siempre son los mismos temas universales de la hipocresía, de la ambivalencia del ser humano, de la infelicidad de la mujer que está sometida a normas estrictas y esclavizantes por la sociedad sin derecho a poder revelarse muchos cuentos que pueden parecer frívolos pero siempre hay esa otra lectura que puede ser extrapolable a nuestros días que son los sentimientos humanos en su base más profunda y sobre todo cuando afloran las miserias humanas, ¿no? ella tiene cuentos de todo tipo de clases sociales en la alta burguesía o gente de campo que vive muy mal aunque siempre aparece un personaje que es la taza de té en casi todos los cuentos hay una taza de té o toman el té y por lo menos un hombre de una flor porque a Katherine le encantaban las flores digo que su estilo de escritura no pasa de moda porque es muy delicado, muy bello, pero a la vez muy sagaz para mí es un poco como una escritora un poco felina, ¿no? en su forma porque tiene una gracia al expresarse, una facilidad metafórica y una delicadeza y de repente te suelta un zarpazo de crítica que te deja pensando durante un rato después de haber leído el cuento mis cuentos favoritos de esta compilación son una taza de té y casa de muñecas pero todos los cuentos, casi todos los cuentos son buenos tal vez hay alguno, uno o dos que no me resultaron gran cosa pero todo el resto, como digo, siempre puedes extrapolarlo a situaciones actuales porque los sentimientos humanos son universales y no tienen una época determinada yo lo recomiendo, sobre todo, si consiguen leerlo en impreso porque el audiolibro es un reto que a veces tiene éxito y otras veces no dependiendo del historia o del cuento la narradora tiene que hacer numerosas voces, tiene que hacer voces de señora, anciana de niño, de hombre, de mujer, de muchacha, de campesina y no todo el tiempo es feliz el resultado o sea, a veces puede resultar hasta confuso o ridículo también tiene que hablar ciertas palabras en francés o en inglés o con ese acento español no sé como ustedes, yo estoy bastante acostumbrada al acento español pero a veces puede resultar cuando hablan otros idiomas un poco raro aunque por supuesto esto depende del gusto de cada quien y de la posibilidad de cada quien en el biblio los audiolibros son gratis tú puedes tomar los prestados durante tres semanas creo que es y después desaparecen no tienes que preocuparte por la fecha en que hay que devolverlo si no lo terminaste puedes sacarlo de nuevo enseguida si no está prestado, si no tienes que esperar un par de semanas en resumen si quisieras recomendar alguno de esta lista sería El coronel no tiene quien la escriba del colombiano García Márquez y Aprendiendo a vivir de Clarice Lispector aunque en general considero que estoy bastante contenta con lo que leí este mes y esto es todo por hoy, espero que hayan pasado un rato agradable y que regresen sin falta al próximo podcast de Facebook nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!